¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Nunca mejor dicho noches porque ahora el tiempo ya nos da. No hay luz, pero tenemos una luna hermosa que está creciendo e incluso alguna que otra estrellita y es que el ambiente está perfecto para esta noche. Sean todas, todas, damas y caballeros muy bienvenidos, una vez más. Quizá la que sea la última charla de este año y una vez más agradeciendo a la universidad de esta linda universidad hermosa. Después hablaremos de ella, pero en fin. En principio dar gracias de nuevo por acogernos aquí. Gracias a ustedes. Gracias, justamente por eso. Nunca muy bien. Gracias a la universidad. Justamente hemos elegido y justamente la doctora Mondríguez ha elegido un tema apto para esta época. Estamos cerca ya de Navidad. Entonces es un tema que nos va a, muy familiar porque nos va a recordar un poco los orígenes de nuestra parte, de nuestra idiosincrasia. Es decir, los orígenes del castellano. En esos orígenes las primeras manifestaciones poéticas fueron precisamente el tema de los que vamos a referirnos esta noche. Justamente el tema de no les salve de otra cosa, el tema de los romances. Los romances primera manifestación en la poesía española. Estos romances hay que hablar un poco de ellos pero antes hablar también del principio de los orígenes de nuestra lengua. Yo me pido aquí porque está esto muy atrás no sé si me voy a poner mejor aquí porque así veo pero disculpen. Entonces hablaremos un poquitito entonces de estos orígenes del castellano. Roma el imperio romano llega a España la península ibérica mejor dicho en el 218 antes de Cristo. le costó mucho establecerse en la península nada menos que casi 100 años 100 años de guerra con estos bravos hispanos hasta que lo lograron dominar que fue justamente en el año ya 29 antes de Cristo. Tuvo nada menos que venir el gran emperador Octavio para acabar con las guerras cantábricas al arriba al norte que fue el último grupo de España que se arredó contra ellos. Llegan en el 2218 y están en la península ibérica hasta el 414 quiere decir que estuvieron casi 6, 7 siglos nos dejaron se llevaron muchas cosas se llevaron mucho oro se llevaron muchos metales se llevaron mucho aceite pero nos dejaron también muchísimas cosas los caminos las construcciones los edificios el agua dominamos el agua gracias a ellos y sobre todo y en especial hoy día vamos a referirnos a lo que nos dejaron de importancia la lengua una lengua que no venía sola sino que venía con toda una cultura detrás de ella con esa lengua nos llegaron las leyes nos llegaron las normas nos llegaron después nos llegaría también la religión con el latín este latín que sabemos era la lengua la lengua del imperio romano con ella se podía ir por todo el imperio romano dominando la lengua así es que en España tuvieron también esa ventaja de tener un idioma que no era típico de un solo lugar sino que era un idioma en ese momento casi global sabemos de la distinción en el latín clásico y el latín vulgar latín vulgar era el que dominaba es el que hablaba del día a día el que hablaba la gente por la calle o sea que es el que más cundió y después de ese idioma del latín después de los romanos llegaron en el 414 llegaron los visigodos termina entonces de dominar el imperio romano en toda Europa también en España y estos visigodos no sé si decir felizmente o no pero no traen un idioma vienen del norte todavía eran pueblos no desarrollados y no nos dejaron nada especial en el idioma aparte justamente los nombres de personas todos esos nombres de Carlos por ejemplo Luis Rodrigo Rodríguez Rodri Hernán todos esos nombres son típicos de los visigodos pero aparte de eso y alguna que otra palabra no dejaron más si después llega en el 717 llegan ya los árabes los musulmanes y también felizmente no imponen su idioma es decir en ese momento en toda la península ibérica se hablaba el latín el árabe también era un idioma ya asentado dominante tenía su poesía tenía su su literatura tenía sus traducciones de latín y del griego en árabe así que digamos era culto un idioma culto y dominante pero no no suplantó al castellano en esa época no suplantó mejor dicho al latín sino que convivieron durante mucho tiempo latín y árabe porque en España como ven la guerra con los romanos duró 100 años aquí duró casi todo el tiempo que estuvieron desde el 711 hasta el 1492 que dejaron el último gobierno en Granada fueron una guerra continua primero incluso entre mismos cristianos y después cristianos y árabes o sea que hubo continuamente una guerra y por eso entonces se dominaba no dominó un idioma sobre otro sino que en unas regiones se hablaba más árabe en otras más latín pero seguía el latín continuamente hablando en la Península Ibérica todo eso hasta el siglo X porque claro con la distancia de Roma ya el latín fue decayendo ya las normas que siempre daban normas los romanos como se había que hablar como había que expresarse eso fue decayendo y no solo en la Península Ibérica sino que en toda la Europa Romana ese latín fue decayendo y empezaron a surgir las lenguas romances romances un poco viene de románice quiere decir al estilo romano quiere decir como hablaban los romanos pero no igual y empiezan entonces en el siglo X desarrollarse todas esas lenguas romances en toda Europa en España concretamente están en el gallego están en las lenguas cantábricas está el catalán que están desarrollándose sin tener una relación unos con otros pero y ahí como ven en la imagen de abajo el reino de Castilla era el más poderoso en España era el más grande el que tenía más posesión y fue por eso que el castellano fue dominando ante los demás los demás latín vulgares este castellano que fue oficial en el 1200 1200 gracias a Alfonso X el sabio que impuso ya para toda la toda la comunicación oficial todos los documentos facturas todos tenían que estar ya en el idioma castellano dejando de lado al latín que hasta entonces es el que había dominado estamos ya empezando en el siglo en el 1200 ya siglo XIII y entonces en ese castellano dominante en España fue donde empezó también la poesía a expresarse como siempre primero lo que había pasado ya en Grecia con Elías la lauricea los grandes héroes estaba Ulises esos grandes héroes que dominaron tanto en Grecia como en Roma también en estos nuevos países europeos derivados del latín tenían también que buscarse un héroe era casi innecesario la gente había todo el mundo sabía latín como dijimos hasta que ya se derribó pero todo el mundo conocía esa historia las leyendas los mitos y había que elegir héroes estamos entonces cuando aparecen el rey Arturo los caballeros de la mesa redonda está Carlos Magno está la Chanson de Rodin en Francia y en España tenemos al primer héroe cantado por los poetas que fue Don Rodrigo Díaz de Vivar o sea fue una persona histórica y que hubo un poeta justamente anónimo en esa época un poeta anónimo que hizo este cantar dedicando al Sidon de Ullon juntó unió tanto historia como leyenda e mito ese fue el primero no estaba todavía en castellano perfecto por supuesto todavía tenía que evolucionar mucho así que decía por ejemplo y él empieza además como era costumbre en esos poemas primeros empezaba como se decía y media res si empezaba en la mitad no empezaba contando la historia del héroe desde el nacimiento sino desde un momento dado en su historia así empieza diciendo cuando él sale justamente de Castilla cuando el rey Afonso lo echa fuera del país lo exige afuera porque le había obligado a jurar que no había participado en la muerte de su hermano entonces este cantar de miocía empieza justamente cuando sale de Castilla y se está despidiendo y es cuando está volteando la mirada de lo que está dejando y dice entonces adelante si hay algo sin miedo dice en todo comienza entonces el cantar del miocín de los sus hoyos tan fuertemente lorando tornaba la cabeza que andaba los catando ¿se entiende algo? ese era el español primer español ¿eh? tornó la cabeza miró a la gente veía la cosa y sus ojos estaban lagrimeando así empiezas entonces este cantar de miocín con ese castellano entonces que está comenzando a desarrollarse justamente justamente los escritores ya empezaron a manifestar expresamente que no querían escribir en latín y está uno de ellos está en el monasterio San Millán de la Corolla hay uno de los escritores que también comienza uno de sus poemas diciendo esas palabras quiero far una prosa en Román Paladino en la cual suele el pueblo fablar con su vecino can no son tan letrado por fer otro latino bien paladra como credo un vaso de buen vino era Riojano que se imagina que este monje dice que ya no quiere hablar el latín sino en Román Paladino o sea en el romance y lo explica en la lengua en que el pueblo habla con su vecino así como empieza entonces a evolucionar y de ahí empiezan ya los autores estos primeros autores por eso que se llaman los romances viejos son las primeras composiciones poéticas de gente anónima es decir gente popular de pronto salía un poeta en el campo en la ciudad donde fuera inventa o escribe un poema no no escribe inventa el poema lo se lo queda la memoria y lo transmite oralmente son primeras composiciones entonces que se transmiten oralmente de personas poetas anónimos son narraciones voy a empezar que empezaron siendo cortas después fueron creciendo en como pongo ahí octosílabos versos octosílabos es decir de ocho sílabas y que riman asonantes es decir riman la última letra tónica del verso por ejemplo las primeras los primeros refranes populares a rey muerto rey puesto ya están utilizándolo de manera sencilla cuanto más tienes más quieres a pan duro diente agudo hay mucha importancia en esa época a pan duro diente agudo para querer y después el siguiente a otro perro con ese hueso ven ya la gente está empezando a inventar estos refranes que se van transmitiendo de una persona a otra y que después se hacen popular y que con el tiempo van a evolucionar no se utilizan cuanto más tienes más quieres a otro perro con ese hueso pero fue en el inicio como se expresaba la gente eran en todo caso poemas digo cortos o largos características eran que eran populares eran anónimos y se transmitían oralmente como ven en el mapa que está en el centro al andalus y dijimos antes desde el 711 que llegan los musulmanes Tarik y Musa en el sur en la primera batalla en el mismo 711 y hasta el final 1492 no hubo una batalla pero hasta que terminó fueron como dijimos antes batallas continuas entonces era lógico que el tema más importante en todos esos siglos fueran justamente la guerra fuera la guerra con todo lo que implica la guerra el heroísmo las traiciones la venganza en fin todo ese mundo todo ese mundo guerrero y al mismo tiempo lo que ha sido no solo en España en tiempo de guerra sino en todos lados desde la antigua Grecia el tema del amor el amor la fidelidad el adulterio la muerte todos estos temas y a veces mezclados los dos la guerra y el amor y en fin otro gran tema era el tema del rey el rey como máxima autoridad rey que había reyes buenos reyes malos los peligros los problemas entre reyes ataques unos con otros las envidias etcétera y todo ese todo ese tema popular que la gente le atraía a todo el mundo eran se difundía a través de los juzlares estos juzlares eran esas personas anónimas al principio quizás con muchos de ellos también creaban poemas pero que se pasaban se pasaban el tiempo recitando públicamente estos poemas hay que situarse un poco en la época recuerda estamos siglo XIV ahora ya siglo XV la gente no sabe no sabe leer muchos de ellos no saben escribir y estos juzlares se encargan de a esa gente transmitirle oralmente unas historias unas tradiciones que ellos aprendían de memoria y después transmitían unos a otros juzlares y entre ellas poesía esos poemas dijimos eran más menos cortos y entre ellos hay uno que a mí me encanta es una de las perlas yo diría unas perlas de los romances de los primeros romances y es el romance del prisionero romance del prisionero como veis anónimo del siglo del siglo XV y es una pequeña historia de un momento algo que le ocurre a un prisionero que está en la cárcel y parece que publica no sabemos si estuvo en la cárcel o no pero el tema es el consellero en la cárcel y piensa lo lindo y lo malo de su situación y dice así que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los trigos se encañan y están los campos en flor cuando canta la calandria y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste cuidados que vivo en esta prisión que ni si cuándo es de día ni cuándo las noches son sino por una abecilla que me cantaba al amor más tómela un ballestero pero Dios más galardón una expresión entonces que es muy interesante como digo una perlita porque habla primero de las cosas lindas hermosas mayo los trigos la flor la calandria el ruiseñor los enamorados el amor después segunda parte su situación está en la prisión no sabe si es de días de noche solo tenía una alegría que es que una vecilla le cantaba al albor la alborada al principio le cantaba hasta que vino un marmaro que se la mató y se quedó sin esa alegría ese es uno de los primer romances van evolucionando por supuesto y hay otro famoso también de la época siglo XV que es Abenamar Abenamar en esta época entonces hay que referirse porque después el poema se refiere a estas dos ciudades Córdoba y Sevilla y recuerda que dijimos que van adelantando los reyes españoles van conquistando todos esos territorios que habían ocupado los musulmanes y los dos últimos con el rey Fernando III de Castilla en el siglo XIII que se conquistaron fueron al reino de Córdoba Córdoba va a ser muy importante porque fue la capital la capital de Arándalus o sea de toda la España árabe y después Sevilla o sea que quedaba solamente Granada y por eso este romance aluna un poco a esa situación de los que se llaman los romances fronterizos esos romances que surgían entre árabes y cristianos regiones comunes de amigos y enemigos se llama ese nombre quedaba entonces esta última región musulmana en España Granada el reino nazarí de Granada donde había mucho problema interno había varios que se disputaban el poder y se supone que uno de ellos uno de estos árabes jeques árabes que dominaban quería ocupar el trono y va acude a Juan II de Castilla para pedirle ayuda para decir que lo ayude y es un poco en ese momento en el que se establece este poema poema como ponemos ahí Juan Juan II de Castilla 1400 hacia el siglo XV siglo XVI y él estaba entusiasmado por conquistar eso último que le quedaba a España y hacía 100 años que estaban las últimas regiones conquistadas pero quedaba Granada ese gran reino de Granada entonces en este poema se supone que él se encuentra con Abenamar y le dice que le explique esa región y empieza así el poema Abenamar Abenamar moro de la morería el día que tú naciste grande señales había estaba la mar en calma la luna estaba crecida moro que en tal si no nace no debe decir mentira ahí un habló el buen moro bien oiréis lo que decía no te la diré señor aunque me cueste la vida porque soy un moro hijo de una cristiana cautiva cuando era niño muchacho mi madre me lo decía que mentira no dijese que era grande villanía por eso pregunta rey que la verdad te diría yo te agradezco Abenamar a que sea tu cortesía que castillos son aquellos altos son y relucían y la alhambra era señor y la otra la mezquita los otros los alijares labrados a maravilla el moro que los labraba cien doblas ganaba al día y el día que no los labra otras tantas se perdía el otro es generalife vuelta que paz no tenía el otro torres de mejas castillo de gran valía allí habló del rey don juan vino a raíz lo que decía si tú quisieras granada contigo me casaría daré tenagras y dobles a córdoba y a sevilla casada soy rey don juan casada soy que no viuda y el moro que a mí me quiere muy grande bien me tenía ahí vemos entonces como ya desarrolla un poco más de la primera el primer poema ya habla entonces de de mentira de honor de cortesía después habla de todo lo que se veía en la alhambra la alhambra la mezquita los alijares fíjense que entonces está hablando este poeta anónimo al gran público como dijimos muchos de ellos incultos y le está diciendo para hablarle para hablarle como se dice en moneda en pesetas en oro le dice los alijares en el antiguo palacio la parte más preciosa del palacio de la alhambra donde había cuidado y para decir que era muy valioso dice el que el que trabajaba y ganaba 100 dólares al día o sea que era una cantidad extraordinaria y fíjate el día que no trabajaba se lo perdía o sea para insistir ante el público se hiciera una idea de lo maravilloso que era esa región lamentablemente en el siglo XV hubo un terremoto pequeño terremoto y quedó todo destruido esta parte de los alijares y otra cosa muy interesante también como eran estos poetas primeros poetas castellanos que lindo que entonces ya al final hace la metáfora cambia la ciudad de Granada le da el tono de una mujer la convierte en mujer y entonces el rey ya no va a conquistar una ciudad como él sino que va a apoderarse de una ciudad como enamorado fíjese que lindo que lindo como le cambia la situación y así termina el poema don Juan y ella le dice Granada que es casada que nos ayuda pero está suspendido no vamos a rechazar de todo como diciéndole bueno si tú quieres acá estoy esperándote y así fue pero no él sino fíjese que interesante estamos hablando en 1431 solamente en 1492 fue su hija la hija de Juan II Isabel de Castilla la reina católica la que conquistó finalmente Granada se lo debía a su padre en todo caso Granada a pesar de todas las destrucciones y del paso del tiempo sigue siendo una ciudad maravillosa sobre todo esta parte de la Alhambra dicen que por las noches con el cielo estrellado bueno en aquella época en que no había contaminación y se podían ver las estrellas todas las noches y sobre todo con las montañas la Sierra Nevada con el trasluz que daba interesante por las noches de luna y decían que por las noches se veían esos muros y estas murallas se veían como plateadas en cambio durante el día con el sol con el sol andaluz parecían doradas de ahí el nombre de la Alhambra que es como la Fortaleza Roja que es el nombre en árabe de Alhambra es Fortaleza Roja y de ahí queda el nombre de la Alhambra en todo caso una maravilla el siglo pasado hubo un poeta mexicano Francisco de Casa poeta escritor literario que estuvo visitando Granada y parece ser que la entrada del edificio vio a una a una persona ciega que estaba pidiendo limosna y entonces le dijo se le ocurrió una frase que hoy día ya la han puesto y figura si visitan hoy día la Alhambra está casi la entrada una esa frase que quedó ahí para la historia donde dice dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en la vida y como diciendo poder ser un ciego con esta maravilla es lo peor que le puede pasar eso ha quedado entonces para para la historia y termino entonces con una cosa que ya es un poco casi personal porque fue la primera el primer poema que tuve que aprenderme de memoria tenía a los 14 años el profesor de literatura el marianista hizo que nos aprendieran un poesías a mi me tocó esta del romance del infante vengador a ver que leer y fue la primera vez que delante de los compañeros tuve que recitar como recitaron todos los demás así que es un romance que me ha que me ha acompañado desde entonces y ya hace tiempo desde los 14 años imagínense mejor ni pensar cuántos años pero en fin ese romance y a ver si me a ver si me acuerdo a ver si me sale porque es un poco más largo interesante de este romance es que es como un cómic no porque otra cosa era que el público no podía aguantar mucho tiempo si acuérdense están están en la plaza popular eran en cada pueblo había un día a la semana que venían de todos los lugares para vender sus cosas los animales el ganado las cosas los alimentos y justo siempre había un sitio más con más sombras donde se juntaban estos jugulares para recitar sus poemas pero no podían aguantar mucho la gente además estaban de pie o sentados en el suelo no había sillas por supuesto entonces tenían que ser poemas muy claros muy claros y muy decisivos y este por ejemplo es como si estuviera como si tuviera un cómic que va mandando imágenes cada verso es una idea cada verso es una imagen como van a ver héroe por domín el infante vengador caballero a la jineta y caballo corredor su manto revuelto al brazo de mudada a la color y en su mano a la derecha un venablo cortador con la punta del venablo sacaría un narrador siete veces fue templado en las hadas de un dragón y otras tantas fue afilado para que cortase mejor el hasta fue hecho en Francia el hierro en Aragón perfilándoselo iba en las hadas de su halcón iba a buscar a don cuadros ese falso engañador y al punto halló lo encontrar junto al emperador la vaga tiene en la mano que la justicia mayor siete veces lo templara si le tiraría o no y al cabo de las ocho el venablo le arrojó por dar al dicho don Marcos dado al emperador pasado la manto y salla que era como un tornasol y por suelo ladrillado más de un palmo le metió ayer habló del buen rey bien oiréis lo que le habló ¿por qué me tiras infante? ¿por qué me tiras traidor? perdóneme su alteza que no tiraba a ti no tiraba al frío don cuadros ese falso encanador que siete hermanos que tenía no ha dejado si a mí no por eso delante de ti buen rey lo desafío yo todos fían por don cuadros por el infante no fían no si no es una doncella hija del emperador que los tomó de la mano y en el campo los metió a los primeros encuentros cuadros en tierra cayó apeada a ser infante la cabeza le cortó metieron a la lanza y al buen rey la presentó de que a que esto vio el rey con su hija lo casó ya ven que cambia un poco la tónica ya ahora ya ves como ven ahí están divididas los versos en lo que llaman dos hemistiquios y fíjense como está todo en la O esa está dominando el final la última vocal tónica es la O siempre lo interesante de estos romances es que tenían que hacerlo con una una melodía y un ritmo que fuera fácil de memorizar entonces con esto el emperador tomó todo eso hacía que la gente se lo aprendiera de memoria después incluso algunos de ellos escribían un poema y después la gente lo iba cambiando lo iba alterando lo iba haciendo de manera diferente es el caso es el caso por ejemplo ahora del del poema que vamos a ver más adelante y que voy a invitar voy a invitar a la dama una dama no una dama del castillo sino a la gran dama de esta universidad del verbo encarnado que es doña Armadia Mondríguez 36 años que está en esta universidad es además una gran amiga desde el principio de la Casa de España ella es la que nos ha favorecido poder utilizar este y otros lugares de esta universidad la Casa de España le debe mucho y es la que ahora nos van a editar entonces en esta segunda parte siempre digo lo mismo él es profesor aquí y a él le dan todos los salones que quiera ¿saben? que yo no me atreví a moverme de aquí para no perder una de sus palabras pero tengo tanta acción yo tengo que tomar un poquito de agua y ahora hay que decir entonces que los romances no solo fueron importantes en aquella época sino que después cuando España vino a América trajo el romance también y en América se cultivaba el romance desde el principio hasta hoy día porque en España el romance también hubo grandes autores de romance no solo en la edad de oro sino después modernos entre ellos García Dorca el romancero gitano está varios autores y en España digo en América también ha habido Atahualpa y Upanqui componía romances y es popular y todavía sigue siendo popular y además siempre acompañado como en España que al principio fue la vigüera que fue la madre de la guitarra y después en España como en América la guitarra adelante Amalia aplausos 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 este libro flor nueva de romances viejos pues fue una recopilación de es una recopilación de romances del doctor del profesor Ramón Menéndez Pidal y esta la décima séptima edición aparece gratis aquí en el internet que maravilla ¿verdad? aparece suelto o también también en el libro dos de los romances que voy a mencionar en mi presentación están aquí uno es de la doncella guerrera y el otro es romance de la contesita el tercero que es el romance del catina no está aquí pero tengo mucha curiosidad ¿verdad? porque hablamos de estos romances y me gustaría saber si algunos de ustedes los han escuchado o leído así que levantando la mano si me pueden contestar ¿quién ha leído o escuchado el romance de la doncella guerrera? Rocío y el de la condesita romance de la condesita Rocío del cadena del cadena pues fantástico porque así nos vamos enterando más ¿verdad? bien entonces aquí también en esta flor nueva de romances viejos tenemos también romances de El Cid ¿no? porque se ha hablado de El Cid como poesía épica pero esos poemas pasaron también a los romances algunos de ellos ¿verdad? bien entonces pues ya usted lo dijo tú la épica se distingue más bien por las hazañas de un héroe ¿verdad? los romances pueden tener de su tema de guerra pero son más líricos más cortos que el poema épico que es más extenso también generalmente el poema épico como dijo el doctor Juan Carlos Moreno pues tiene su hemistiquio ¿verdad? algunos romances también los tienen pero el romance se escribe con octosílabos y con el la rima sonante como también lo dijo él ¿no? y aquí este es el principio del poema la doncella guerrera a ver no salta por aquí el ratón bien pregonadas son las guerras de Francia con Aragón o sea que riman los versos pares como las haré yo triste viejo y cano pecador no reventarás son condesa por medio del corazón que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón ¿verdad? el poema este es el comienzo del poema la doncella guerrera romance y este es el padre hablando ¿verdad? miramos tenemos que ese poema de la doncella guerrera proviene de una balada china que se llama Búa Mulán ¿verdad? entre los siglos cuatro y seis de la era cristiana pero los chinos dicen que es la era común para distanciarse de la era cristiana ¿no? entonces esta balada china fue la inspiración para la película Mulán esta es la película animada ¿vieron Mulán esta película? ¿y vieron la otra con actores reales? bien 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 bueno pues salen de esa balada y ustedes dirán ¿pero qué tiene que ver eso con la doncella guerrera? bueno porque la doncella guerrera sale de ahí ¿no? resulta que estos romances viajan por muchas partes claro no era romance ahí era una balada porque se escribió en chino ¿no? pero como los romances nos cuenta una historia y eso gusta mucho porque el romance como también es la épica como son estas baladas como son los corridos que son evoluciones de los romances españoles que fueron traídos a Latinoamérica por los colonizadores ¿verdad? conquistadores y colonizadores españoles entonces se van adaptando precisamente en México ¿verdad? y se convierten en estos corridos que son canciones que nos cuentan historias y así mismo los romances se cantaban porque era más fácil recordarlos cantándolos ¿verdad? si son cortitos de arte menor ocho sílabas son simples y además como dijo el doctor Moreno que hay que creerle porque lo dijo él entonces la gente nos iba cambiando no se acordaban de una cosa pues déjame decir otra ¿verdad? y ahí llenó el blanco los van adaptando también dependiendo de donde se encuentren por ejemplo aquí en el poema de la doncella guerrera encontramos que cuando la doncella es hombre en un poema parece que se llama Alonso en el otro se llama Martín pues se encuentra en otro pueblito cuando ella va llegando dice me acerco a las murallas de mi pueblo en el otro no hay murallas ¿verdad? en el otro lo que hay es un mar ¿sí? el padre puede que sea un conde y en otro es un capitán o dicen que es un sevillano pues de Sevilla que tuvo siete hijas y el otro dice no esto fue de Cáceres y así por el estilo ¿verdad? bueno tantas versiones que hay más de versiones más de cien versiones del poema o romance de la doncella guerrera y si ustedes creen que son muchos pues nada para la condecita hay más de doscientos ¿verdad? van cambiando los nombres y los lugares como les dije las pruebas que les dan estas mujeres etcétera ¿sí? bien entonces aquí en Murrán ya que lo tenemos aquí frente ¿verdad? tenemos que es la esencia de la doncella guerrera aquí pues ella está haciendo sus tejidos ¿verdad? haciendo las cosas de mujer y aquí le dicen bueno ¿en qué piensas? ¿verdad? no me pienso nada bueno las mujeres se supone que no pensemos ¿verdad? digo yo no, no, no no estoy diciendo yo para esa época pues pensaban las muchachas hacen sus tejidos y dejan los pensamientos a los hombres a los mayores y demás bueno entonces aquí ya dice no, nada tengo en mi memoria ¿no? esto es del chino que precisamente esto es una traducción de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria este es el español que dice así ¿qué tal si lo leemos todos? ¿sí? ¿sí? vamos a empezar aquí este es el título jiji eso de jiji yo no sé es como cuando alguien se ríe jiji pero de entender que es el ruido que ella está haciendo el sonido al tejer a ver uno dos y tres ¿qué tal? jiji y de nuevo jiji es un an que teje ante la puerta no se escucha el sonido de la lanzadera del telar solo se escuchan los suspiros de una hija al respirar le preguntan hija ¿qué tienes en tu pensamiento? le preguntan hija ¿qué tienes en tu memoria? nada tengo en mi pensamiento nada tengo en mi memoria ayer anoche vi la llamada fila el can convoca a una reba general había doce colúmenes con listado militar todos incluyen el nombre de mi padre ¿verdad? mi querido padre no tiene un hijo mayor de edad molar no tiene un hermano mayor desearía comprar un caballo ni una montura para partir desde ya a la campaña militar en lugar de padre que hermoso ¿verdad? que hermoso es interesante como fluctúa todo esto el punto de vista porque aquí dice mi querido padre no tiene un hijo mayor de edad ¿verdad? y esa es Mulán hablando pero luego dice Mulán no tiene un hermano mayor de momento los versos se distancian es como si hablaran de ella abalternando ¿verdad? pero esa es la esencia de la doncella guerrera ¿verdad? esta muchachita que tiene siempre tanto amor por su padre por la familia y dice bueno pues si papá no puede ir a la guerra entonces yo voy por mi papá ¿verdad? y lo que hay en este caso es un hermanito que no puede ir a la guerra entonces ella decide comprar el caballo e irse a la guerra ¿verdad? aquí no tienen todo el poema que les puse al principio y al final entre el principio y al final lo que dice que ella ya está en la guerra pelea por 12 años 12 años y nadie sabe que ella es mujer pelea como si fuera un guerrero como un hombre y al final el can le quiere dar mucho dinero buenas posiciones deseando que ella sigue en una guerra y ella decide no regresar a la casa ¿verdad? entonces aquí en cuanto llega a la casa ella se viste de mujer y sigue sus tareas como que nada ha pasado ¿verdad? y termina el poema así al salir a la puerta ah, perdón uno, dos y tres a salir a la puerta a ver a sus compañeros de armas todos sus compañeros de armas se pasman y se asustan han viajado juntos durante 12 años y no sabían que Mulan es una muchacha y aquí dice Mulan ¿verdad? aquí dice Mulan uno, dos, tres la liebre macho agita sus pies la liebre hembra tiene ojos borrosos cuando dos liebres corren pegadas a la tierra ¿cómo puedes distinguir si yo soy macho o hembra? ¿qué entienden ustedes por eso? ¿quién quiere comentarlo? han salido tímidos yo sé que ustedes no son tímidos a ver si ustedes interpretan lo que yo interpreto aquí esta mujer que ha salido de su casa que ha peleado por 12 años cuando los compañeros de guerra que han venido con ella pero ellos no saben que ella ya está vestida de mujer y la ven así tú eres una muchacha y le quiere decir ella pienso yo bueno los conejos las liebres uno no puede distinguir cuál es macho y cuál es hembra ¿no? sí se supo disfrazar y se puede mostrar su poderío como mujer exacto 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 pero al fin y al cabo ella parecía uno de ellos ¿no? y fue tan buena como ellos son son pequeños bueno son pequeños son su constitución y es fácil poderse disfrazar de muchachos y al final de cuentas ellos tampoco serán como los españoles que tenían más barba y tal y todo eso ¿no? ¿no? pues la doncella guerrera lo pudo hacer exacto vamos ahorita la doncella guerrera me encanta me encanta lo que acaba de decir muy bien bueno tenemos hola y saben que hay otra doncella guerrera pero este no es un romance tal vez romance de amorillos ¿verdad? es una novela publicada en el dos mil veintidós es reciente aquí tenemos a la autora Teresa Sagrera y dice que es la apasionante historia de Juana de Alentero la primera guerrera y soldado de España claro pues esto es una combinación de la ficción y el poema ¿cómo han exprimido este poema? ¿verdad? han sacado el jugo han sacado es una novela de más de cuatrocientas páginas imagínense ok voy a a leer algo aquí que escribí les prometo que no es largo ¿sí? pero como el honor es uno de los temas que aparecen en la doncella guerrera en todas las versiones pues algo hay que decir de esto ¿verdad? muchos han dicho y escrito incluyendo a Miguel de Cervantes y López de Vega que el honor es una obsesión española es una verdad innegable especialmente la edad media de los siglos de oro dieciséis y diecisiete también hay muchas definiciones del honor ¿no? no solamente es el valor y la moral de la persona sino también ¿sí? ¿me oye? sí, sí porque yo me despido yendo mucho ok sino también su reputación en la comunidad ¿cómo una persona es percibida por los demás? lo vemos por ejemplo tanto en el poema épico y en los romances del SID Rodrigo Díaz de Vivar pierde su honor cuando ese acusado falta falsamente de robar los tributos al rey Alfonso VI eso causa su destierro el SID demuestra su honestidad y así procura el perdón del rey y recupera su honor pero vuelve a perderlo cuando sus hijas Doña Elvira y Doña Sol que eran los nombres verdaderos de sus hijas ¿no? son ultrajadas por sus propios esposos los infantes de Carrión cuando la honra de la mujer se ve afectada a causa de ella misma de otros el honor del hombre la familia se pierde y hay que recuperarlo el SID Rodrigo Díaz de Vivar acuda al rey a la corte para enjuiciar a sus dos tiernos el SID y sus hijas salen victoriosos y recobran el honor y la honra respectivamente históricamente las hijas del SID no se casaron con los infantes de Carrión como dice el poema de Mio SID ni tuvieron una relación matrimonial violenta posiblemente esa situación ficticia se insertó en el poema como un intento de promover que la gente acudiera a las cortes que usaron las leyes para resolver sus problemas la intención de promover la importancia de la moral y las leyes se ve claramente en la edad media en la corte del rey Alfonso X el Sabio bajo su reinado se redactaron las siete partidas para lograr la uniformidad de las leyes de la época el uso de la literatura para civilizar y promover la moral se ve en algunos romances por eso se piensa que los romances de la edad media y el renacimiento pudieron haber sido escritos por clérigos es la teoría individualista de un mestre de clarecía usado para ofrecer enseñanzas morales ese sería el caso del romance Delgadina uno de los tres romances que les dije de qué va a hablar que como muchos romances fue llevado a las Américas por los conquistadores y colonizadores Delgadina todavía se sigue cantando en Latinoamérica en México Delgadina pasó a ser un corrido una adaptación del romance español en el romance español Delgadina es hija de un rey que trata de tener una relación incestuosa con ella la joven rechaza los deseos lastimos de su padre y para presionarla a aceptar sus avances el padre rey la encierra en una torre y no le da de comer ni de beber Delgadina les ruega a sus hermanos y a su propia madre que le den de comer y de beber pero ellos se llegan a hacerlo temiendo a ser castigados por el rey Delgadina muere de sed y de hambre pero el alma de ella se va al cielo y el rey muere y va al infierno el romance Delgadina ofrece varios mensajes de moral y de justicia uno de los mensajes los padres no deben tener relaciones insectuosas con sus hijas otro los reyes no deben abusar de su poder ni de las mujeres ni de sus hijas otro las mujeres deben poner resistencia a los avances sexuales de sus padres aunque sea el propio rey quien lo exige además otro mensaje moral si no hay justicia humana si hay una divina que castiga o prende la conducta según sea el caso Delgadina enfatiza también la importancia de la virginidad de la mujer soltera ¿no? que es algo que vemos en Delgadina en la doncella guerrera y en la edad media tratando de enseñar a la gente cómo actuar cómo pensar la moral y de ahí el honor tan importante ¿verdad? tener honor recuerden todavía se dice la palabra de honor y hay mucha gente que no entiende esa expresión de la palabra de honor ¿qué quiere decir eso? quiere decir que lo que uno dice vale que la palabra tiene fuerza que puede que uno no sepa escribir firmar lo que sea pero si ha dicho yo te vendo esto por tanto es a terreno que no haya papelería y demás ¿verdad? contratos eso se respeta palabra de honor lo que viola don Bantenorio es que cuando una persona un hombre le dice a una mujer me voy a casar contigo me caso contigo ya eso aunque no hubiese un clérigo ahí para casarlos eso ya estaban casados por esa palabra de honor de la cual la usa don Bantenorio es decir que tenemos aquí estos romances muchos de ellos que están tratando de reforzar ¿verdad? modelar una conducta en la edad media entonces también lo hizo Alfonso X el Sabio como les dije en las siete partidas la filósofa francesa Simone de Beauvoir en su obra maravillosa sobre la mujer el segundo sexo hace una observación muy interesante y habla de los dos universos el universo de la mujer y el universo del hombre dice a Simone de Beauvoir el universo de la mujer es su casa ¿no? está en la casa en muchas culturas antes todavía vemos eso el universo del hombre es su casa y todo lo que está fuera de la casa ¿no? o sea que quien tiene más libertad de salir libremente es la mujer o el hombre el hombre ¿verdad? del hombre entonces pero ¿qué ocurre? que esa cosa de la mujer estar en la casa lo observa Simone de Beauvoir es que la mujer así conserva más el honor del hombre porque una vez que la mujer sale sola puede que ya regrese ya no va a decir un virgen ¿no? que alguien abuse de ella son los miedos ¿verdad? a perder el honor ese honor que tratan de conservar ¿no? y voy a distinguir lo que decía el profesor Stephen Gilman que enseñó en Harvard que decía la honra es más de la mujer ¿no? en el sentido que si la mujer pierde la honra la subvirginidad el hombre pierde la familia el honor ¿y por qué yo menciono todo esto? ¿qué tiene que ver con lo que con la balada de Mulán y la doncella guerrera? bueno que esto es un gran problema para poder entender el heroísmo de la doncella guerrera ¿verdad? y de la condesita la condesita es otro poema y la mujer sale a buscar al marido que ya hace tres años que no viene que salió a la guerra y esta mujer también se disfraza para poder salir de la casa ¿no? el disfraz era esencial para poder conservar otra identidad no de la mujer ¿por qué? ¿cuál era el problema si reconocían a la mujer? fuera de la casa sin chaperona sola ¿ah? la violaría la violaría entonces si ella pierde esa honra ¿verdad? la familia pierde toda la familia pierde el honor así es que es la gran contradicción ¿verdad? esta Mulán se fue de la casa ¿verdad? para honrar a su padre pero tomando el gran riesgo que tratando de conservar el honor del padre es posible que en ese viaje se pierda el honor de la familia porque entonces si la reconocen como mujer los hombres la van a violar ¿verdad? es muy probable es muy probable entonces en la balada Mulán ¿verdad? que ya se ha mencionado la joven se va como en la doncella guerrera vestida de hombre vestidita de hombre y es una metamorfosis ¿verdad? que era muy natural ver también en los romances españoles tal vez por la influencia de un libro muy famoso las metamorfosis y un video ¿verdad? encontramos en el condolino en muchos en muchos en muchos romances estas metamorfosis y aquí no es una total lo que hace que estas mujeres cambien es como usted dijo el disfraz de hombre ¿verdad? para poderse integrar afuera a ese universo donde ella se supone que no esté sola ¿verdad? entonces para esto la doncella guerrera va a tener que aprender a actuar como hombre ¿verdad? aquí le dice el padre pero hija vamos a ver aquí te van a conocer en los pechos ¿verdad? me dice el padre esta es la doncella guerrera española ¿ok? la española en los pechos porque se te ven los pechos y dice yo los apretaré padre al par de mi corazón ¿verdad? es parte de su transformación tiene las manos muy blancas hija no son de varón pues yo les quitaré los guantes para que las queme el sol ¿verdad? te van a conocer en los ojos que otros más lindos no son ay yo los revolveré padre como si fuera un traidor ella tiene todo un plan para convertirse en pasar por hombre ¿verdad? y el desperdicio de todo se lo olvida lo mejor como me de me de llamar padre don Martín el de Aragón y para entrar en las cortes padre ¿cómo diré yo? besos la mano buen rey las cortes las cortes Dios ¿verdad? en este romance que luego vamos a leer todos ¿ok? vamos a leer todos tenemos que la doncella va a tener que pasar varias pruebas porque la situación que ocurre aquí no sucede en Mulán y es que el príncipe el hijo del rey se enamora de la doncella guerrera pero esto es un hombre y me estoy enamorando y el príncipe le dice a la mamá pero mamá es que no puede ser hombre esos ojos son de mujer y no me puedo olvidar de los ojos ¿verdad? de don Martín entonces le dice la madre pues pon la prueba y le da pruebas ¿verdad? para ver si cuando va a la feria se va a mirar los vestidos de las mujeres y aquella pasa la prueba porque se va a mirar las armas ¿verdad? y otra prueba y a la tercera la madre le dice bueno, bueno llévate a nadar porque se tiene que desnudar que te vas a enterar si es un hombre mujer pero cuando llega el momento se le ocurre decir a ella que recibió una carta del padre que se está muriendo que se tiene que ir y se sube al caballo y cuando se sube al caballo es cuando finalmente se voltea y le dice al príncipe bueno una doncella te servía aquí por dos años como guerrera ¿no? y el príncipe escucha esto que está sumamente enamorado se sube a su caballo y a la lopar tras la muchacha ¿verdad? entonces aquí cuando esto es precioso el final es mi favorito cada cual tiene ¿verdad? su parte favorita pero resulta que aquí tenemos un puentecito cuando ella sale por ese puente que viene la guerra en su caballo ahí va convirtiéndose en el hombre ¿verdad? cuando va regresando a la santa el puente es una transición porque ya cuando esté en el puente ella va a decir puentecito puentecito del río de mi lugar una vez te pase virgen virgen te vuelvo a pasar en esa transición porque la importancia era ¿qué? conservar el honor de la sanidad y dice yo peleé por dos años pero yo regreso virgen y con deseos así le dice ahora la madre ¿verdad? deseosa de retomar sus labores hogareñas madre sáqueme la rueda que tengo vanas de hilar que las armas y el caballo bien los supe manejar ya lo cumplí con aquello ¿no? y ahora con los deberes de la casa entonces aquí el príncipe llega ¿verdad? ¿y qué creen ustedes que hace el príncipe? a tocar la puerta ¿no? a pedir la mano de ella es uno de los poemas de los romances de la doncella guerrera más completos hay muchos que son fragmentos ¿verdad? entonces algo que como ustedes han notado aquí el poema de la doncella guerrera tiene diferentes colores ¿verdad? esos colores dice ¿quién habla? ¿quién habla? vamos a hacer esto unos van a ser los padres el padre que es ese color azul ¿verdad? este es el narrador o la narradora ¿verdad? color naranja este es el de la doncella ¿verdad? en rojo y aquí vuelve a estar el padre de ella y les dije que es como un cuento o un dramita porque está el diálogo ahí y el narrador esto es increíble y también el poema ¿verdad? entonces aquí el negro es del príncipe y este azul es de la madre y esos son los personajes ¿cuántos contaron ustedes? ¿cinco? ok ¿la mujer? ¿la doncella? ¿la? ¿la madre? un narrador que puede ser hombre o mujer tres el príncipe y el papá ¿verdad? cinco y hay uno dos tres cuatro cuatro y verás aquí vamos a hacer esto ok y aquí ustedes aquí las donceñas ok ok color rojo color rojo aquí narradores color naranja aquí uno dos tres cuatro cinco seis ese es el número tres ¿verdad? aquí papá ok papá por aquí príncipe hasta al príncipe y acá ¿quién falta? la reina ¿verdad? la reina ¿sí? sí y a quien le gusta mucho leer una hacia todo lean toda la parte vamos a leer todas las partes saben que este es el romance más representado en las escuelas porque ponen a los niños a memorizarlo y a dramatizar el poema ¿ok? no es largo no es largo es que ok ¿quiénes son los padres? ¿el papá? ¿el papá? vamos a ser papá uno, dos y tres pregonadas son las guerras de Francia con Aragón como Nazarello triste viejo y caro pecador no reventaras con desa por medio del corazón que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón tiene esta comedia aquí ¿verdad? ok narradores allí habló la más chiquita en razones la mayor no maldicáis a mi madre que a la guerra me iré yo me daréis a vuestras armas vuestro caballo trotón papá conocerán conocerán en los pechos que asoman bajo el jugón yo los apretaré padre al par de mi corazón tienes las manos tienes las manos muy blancas hija no son de barrón yo les quitaré los guantes para que las quemes el sol conocerán en los ojos que otros más lindos no son yo los revolveré padre como si fuera un traidor bien narrador al despedirse de todos se le olvida lo mejor como he de llamar padre don martín de Aragón y para entrar a las cortes padre como diré yo besos la mano buen rey las cortes las guardias Dios muy bien narración Dios dos años anduvo en guerra y nadie la conoció si no fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó el príncipe el hijo vengo mi madre de amores me muero yo los ojos de don Martín son de mujer de hombre no la reina confínalo tú mi hijo a las tiendas a ferear si don Martín es mujer las galas ha de mirar don Martín como distrito a mirar las armas va que rico puñal es ese para primoros pelear herido vengo mi madre amores me han de matar los ojos de don Martín roba el alma al mirar llevarás lo tú hijo mío a la huerta a solazar si don Martín es mujer a los almendros irán don Martín deja las flores una vara va a cortar oh que manita de fresno para el caballo a regalar herido vengo mi madre amores me han de matar los ojos de don Martín nunca los puedo olvidar hijo arroja al arregazo tus anillos al jugar si don Martín les varón las rodillas montará pero si las separase por mujer se mostrará don Martín muy avisado hubiera las de juntar herido vengo mi madre amores me han de matar los ojos de don Martín nunca los puedo olvidar convíralo tú mi hijo en los baños a nadar todos están desnudando don Martín muy triste está cartas me fueron venidas cartas de grande pesar que se halle el conde mi padre enfermo para afinar licencia debido al rey para ir a visitar don Martín esa licencia no te la quiero estorbar en silla el caballo blanco de un salto en el va a montar por unas vegas arriba corre como un Davidán adiós adiós el buen rey y tu palacio real que dos años te sirvió una doncella real búchelo el hijo del rey tras ella va a cabalgar corre 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 joven rey que no me habrás de alcanzar hasta en casa de mi padre si quieres irme a buscar campanitas de mi iglesia ya sos por repicar puentecito puentecito del río de mi lugar una vez te pase virgen virgen te vuelvo a pasar abra las puertas mi padre abra las de par en par madre sáqueme la rueca que traemos ganas de ir a usted la leen mejor que yo que las armas y el caballo bien los supe manejar tras ella el hijo del rey a la puerta fue a llamar bien entonces nos falta una cosita más para terminar y es enseñarles el romance cantado ya ustedes lo leyeron ya saben de qué trata a ver si ustedes encuentran ahí además hay que disfrutarlo ¿verdad? variantes no va a ser idéntico ¿sí? pero antes de ponerlo ¿hay alguna pregunta? ¿disfrutaron el romance de la donceña de la donceña? se parecen los corridos mexicanos exacto exacto los corridos ¿qué? es una evolución del romance además como siempre se espera un final feliz como en los cuentos sí 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 pero algunos tienen finales muy tristes también los hay de muerte sí ¿me permite un momentito aquí busco a ver la que se viene ¿qué? no pongas la razón ¿qué? ahí salió el chisme este es un grupo de placer un grupo tan grande de niños de ventas le dio Dios todas se me fueron en las y ninguna fue varón la más chiquita de ellas siempre toda se oponió bellas que vía la guerra vestidita de varón no vayas hija no vayas que te van a conocer tienes el pelito largo y esa cara de mujer si tengo el pelito largo vale me lo cortaré y con el pelo cortado un varón para esperar conocerán de los ojos que otros más guinos no son yo no revolveré padre como si fuera un traidor desde que años de deja nadie al revolución pero el hijo del rey pero el hijo del rey y de sus ojos se prendó querido vengo mi madre amores que han de matar los ojos de don alonso los ojos de don alonso no van el alma a mirar que el hijo de don de don las piernas a mirar si no 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 el hijo de don la de don las ganas de mirar Alonso como discreto al mirar las almas va. El rico puñal es este, el rico puñal es este, para poder ver. Cominaré, rico mía, las que más hay un guión. Todos están desgurando, todos están desgurando, Alonso como discreto está. Las cartas se fueron venidas, las cartas se van a revisar. Que se haya un perro a mi padre, que se haya un perro a mi padre, el perro para finar. El caballo cabalga camino de su ciudad, y las torres y murallas ya las puede divisar. Las campanas de Santiago ya se oyen de picar, por la ribera del mar, por su casa muy cerca está. Abra las puertas, mi padre, abra las de mar en par. Que las armas y el caballo, que las armas y el caballo, bien los supermanetan. Que las armas y el caballo, que las armas y el caballo, bien los supermanetan. Que las armas y el caballo, bien los supermanetan. Muchísimas gracias. Y si pueden leer la condesita, el romance de la condesita, si este les gustó, es de la condesita, también les va a encantar. Y también para invitarnos que el próximo sábado, de 3 de la tarde a 9 de la noche, aquí vamos a tener la celebración de Light Away, que es iluminar el camino. Cuando encienden las luces en Incarnate Park, vamos a tener fuegos artificiales, mucha música, baile, de todo. Y es gratis. Así que, pero, perros allá también. Muchas gracias, doctora María, muchas gracias. Gracias a ustedes también por pasar este rato, espero que hayan disfrutado. Y que cuenten a sus hijos y a sus nietos por qué es el romance, ese lindo romance. Feliz Navidad, si no nos vemos antes, que lo pasen lindo. Y hasta el año próximo, que seguiremos charlando con todos ustedes. Muchas gracias.